Sube así, sube así Oye Fausto, no me echas de aquí Oye, puede ser que el 8 de diciembre haya todo un matrimonio Vale, que nada, que menos bailaba Oye, disfrute su recado en la ría Ahí le mandó un coracho Lo que me gusta la cara es tan mentira que puede ir Vale, vamos a la música Pausto, Pausto, ella dice que ella quiere Pausto, ella dice que ella quiere No, no ¿Eh? Que si se pide mal de otro, ¿eh?